trascendió tristemente que encontraron el cuerpo de una jovencita de tan solo 14 años de edad que tenía 10 meses de desaparecida aquí en Ciudad Obregón. Casi un año, ¿no? Sí, se había dado a conocer ya a través de las redes sociales de las guerreras buscadoras, la madre rastreadora, etcétera, etcétera, que andaban buscándola por cielo, mar y tierra y ayer, de manera lamentable, tras 10 meses de desaparecida, encontraron sin vida a Keila Rosa, tenía solo 14 años de edad. Keila Rosa, Amelia, de solo 14 años, salió de su casa en Ciudad Obregón y no volvió tras 10 meses de búsqueda. La encontraron, lamentablemente, le repito, sin vida en el Valle del Yaqui, aquí en el municipio de Cajeme. La cabecera municipal de Cajeme, en Sonora, está de luto, pues la noche del pasado martes trascendió la muerte de Keila Rosa Amelia López-Gastellum, una menor de tan solo 14 años de edad que desapareció desde hace poco más de 10 meses luego de salir de su casa, ubicada en la colonia Posada del Sol. Su deceso fue confirmado por los colectivos guerreras buscadoras de Cajeme y rastreadoras de Ciudad Obregón mediante sus redes sociales. De acuerdo con lo compartido por los colectivos de búsqueda, Keila Rosa Amelia, quien tenía 14 años de edad, desapareció el pasado 25 de septiembre del año 2021. El último sitio en el que se le vio fue en la colonia Posada del Sol, en Ciudad Obregón, y en la información que publicó la familia de la joven para que la ciudadanía le ayudaran a encontrarla, se especificaba que ese día vestía chor y también una playera azul. Lamentablemente, no se tuvo información de su paradero, sino hasta el día de ayer, martes 2 de agosto. De acuerdo con los primeros reportes, los restos de la menor fueron ubicados en las inmediaciones del Valle del Yaqui en Cajeme. El pasado mes de marzo, luego de que servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaran las diligencias correspondientes y levantaran el cuerpo para realizar las pruebas genéticas necesarias, se puntualizó que hoy en día se trata de Keila Rosa Amelia López-Gastelo. Qué bueno que ya estás de regreso en casa, pero no de la manera que hubiéramos querido. ¿Por qué? Si tan solo eras una niña con una vida por delante, con tantas ilusiones, dejas un dolor muy grande a tu mamá y hermana y a todas las personas que te conocimos. Que Dios te tenga en su santa gloria, Keila. Vuela alto, Keila. Se lee la publicación compartida por las guerreras buscadoras, quienes confirmaron precisamente la muerte de la joven. Hasta el momento no hay información de detenidos o presuntos responsables por la desaparición de Keila Rosa Amelia López-Gastelo. Tampoco se ha dado detalles sobre la línea de investigación que maneja la Fiscalía General de Justicia del Estado en la carpeta que abrió por la ausencia de la menor de tan solo 14 años de edad. Qué lamentable y qué triste nos duele a todos los habitantes de este municipio. Una niña de 14 años, 14 años, llevaba casi el año desaparecida y pues muy lamentable el final que tuvo, ¿no? Pobre Keila, pobre muchachita. Porque había la ilusión de que estuviera en un lugar viva y que regresara a su casa en un momento determinado, en un momento determinado. Y pues ayer, pues ya nos dicen que, pues no. Hicieron pruebas genéticas, ¿no? Con su familia y pudieron comprobar que era efectivamente el cuerpo de Keila, desafortunadamente. Así es. Tenemos más comentarios. Y Cajeme, pues no deja de ser noticias violentas.